Más tiros, más acción y más de Gerardo peleando como le gusta. La diferencia real entre el personaje entre antes y ahora es que viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó una familia, que está en paz, que cree que ya nada malo le puede pasar porque hay un personaje que era el del centauro, que era el que le complicaba la vida, que según él ya no existe. Y un tipo con mucho más aplomo es el que empieza. Luego lo que pase después en base a los capítulos va a ser un poco distinto, pero vemos a un Gerardo completamente distinto. O sea, la policía, el forense, el médico, todos están confundidos. El presidente de Estados Unidos llama y no agradece a los mexicanos. O sea, que en la DEA y el FBI también están confundidos, ¿o qué? Si te la cuento, me la tiro, me parece. Pero vas a ver a todos los personajes en un rol completamente distinto, que es lo que no sucede. Las segundas temporadas tú ya sabes que el personaje que hizo de policía actuaba de una manera y lo va a hacer y acá se desdoblan todos los personajes. La primera temporada los personajes tenían muy claro lo que les estaba pasando y cuál era el conflicto que tenían y cómo se desarrollaba. Y en esta, el escritor desestructuró por completo la serie. Entonces, la diferencia es que en realidad todos estos personajes se encuentran en un mundo ajeno y evidentemente por eso reaccionan de una manera completamente distinta ante la vida. ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ey! Hola a toda la gente de Telemundo.com. Les habla Michelle Brown, hago el personaje de Gerardo Duarte. Y los invito a que no se pierdan la segunda temporada de La Querida del Centauro. Está buenísima. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto. Viene un tipo que consolidó un...